Es tan difícil pero sé que voy a convencerte Miles de cosas tengo en la mente que ya borraste Y es que no sientes nada, lo veo en tu mirada No crees en el amor, pero haré que cambie ese opinión Yo bailé sola, porque solita si esto pa' ti tú me ignoras Para enamorarte sé que tengo un arte mi señora Hoy no bailes sola, solita baby 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 Sé que ya no crees en el amor, no, que está cansado tu corazón Que nadie vale la pena ya, que yo te la doy, tú tienes razón Si tan solo hombre tú me darías, yo te enseñaría Cada día un paso indecente diferente Que cada minuto cuente, sin importar lo que diga la gente Corres hacia tarde, vámonos sin miedo, después de este baile Si quieres yo me quedo, olvidarte del tipo aquel Que no te sacaba, mejor sale conmigo que esta noche nunca acaba Estoy hasta mañana en la discoteca a la playa No te me quites mi baby, no te me fallas Si quieres ir conmigo tú sabes que yo te atiendo Pero no bailes solita, no bailes sola, porque solita si esto pa' ti tú me ignoras Para enamorarte sé que tengo un arte mi señora Hoy no bailes sola, hoy no bailes sola, solita baby 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 ¿Quién más que yo puede convencerte? Yo creo que nadie siempre ha sido loca conmigo y yo lo quito también contigo Aquella vez empezamos bailando y terminamos casi conmigo No bailes sola que estoy pa' ti La disco llena de mujer y te quiero a ti Y es que no hay otra como tú bebé Tú eres mi sábado, babuay Es tan difícil pero sé que voy a convencerte Miles de cosas tengo en la mente que ya borraste Y es que no sientes nada Lo veo en tu mirada No creas en el amor Pero haré que cambie ese opinión No bailes sola Porque solita si esto pa' ti tú me ignoras Para enamorarte sé que tengo un arte mi señora Ah, 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 ah Gracias por ver el video